Bueno, Seba, contanos de qué se trata la película y los personajes. No sé, no la entendí, leí el guión y no... No sé, es de superhéroes, ¿no? Es una historia de amor hermosa, de dos vecinos que se conocen a partir de una situación trágica, media cómica también, y a partir de ahí empiezan a entablar una relación un poco conflictiva y en el fondo son dos personas desesperadas y angustiadas por la soledad y no sigo porque me emociono. Mi personaje es el ex novio de Muriel, del personaje de Muriel, que aparece en realidad porque es el único que tiene la llave del departamento de Muriel. Ya me estoy riendo. Pará, pará que es Raid, boludo. No, 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 ¿cómo era Raid? Ah, pensé que era Raid. Y entonces traigo la llave del departamento de Julia, que es el personaje de Muriel Santana. Lo raro acá que al principio pego Buena Onda con Peto, que vendría a ser el nuevo candidato del personaje de Muriel. Entonces invado el departamento de él, me hago dueño, le empiezo a servir el desayuno como si fuera propia. Estoy muy orgulloso de haber trabajado con Muriel, ya lo hice en varias oportunidades, y estoy muy avergonzado de trabajar con Peto. No sé, yo me considero un actor serio y me parece que estas cosas... Más de Peto.